Hoy vamos a preparar culán de chocolate por petición de las Pito Pito Gorgorito. ¿Qué es el culán de chocolate? Pues es como una muffin o magdalena de chocolate donde el corazón es chocolate líquido. ¡Chocolate! ¡Miam, miam, miam! Bueno, ¿y cómo se hace esto? Con chocolate. Con chocolate. Pues vamos a ello. Y lo que necesitamos es 250 de mantequilla, 250 de chocolate y 6 huevos. 100 de harina, 100 de azúcar glas y 2 cucharadas de cacao en polvo. El proceso más de riesgo es cascar los huevos. Así que 3 para una y 3 para otra. ¡Al bol! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Uno! ¡Dos! ¡Espera que me voy a poner a cascar! ¡Ah! ¡Hola! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Y seis! ¡Yeah! Y ahora le vamos a echar el azucarilas Mejor en polvo porque así es más fácil de mezclar Ahí de golpe, bien Y ahora que vamos a hacer Mezclarlo con la batidora Muy bien, pues vamos a batir Ahora vamos a echar la harina y el cacao Y vamos a volver a batir Y listo, mira que bien batido está A ver, pasa por aquí, mira como se ve Bueno, está batido Y ahora lo más complicado que podemos hacer Después de batir es cortamos el chocolate Que ya está ahí troceado Con un buen cuchillo, si no un adulto al lado Y así pues no tenéis problema Y vamos a meter la mantequilla Al micro Y lo vamos a meter un minuto a temperatura Que bien huele Bien huele Pues es que se ha derretido la mantequilla Mira, mira como sale, ¿ves? Está perfecta Y ahora como la mantequilla Pues la vamos a mezclar con el chocolate En ese bol de aquí Que es un poco más grande Ponemos primero el chocolate Chocolate Y la mantequilla Que la he hecho yo Exacto Y volvemos a meter todo al micro Para que se derrita Uy Muy bien Mira, incluso con la cuchara Mira, revuelve un poquito Ya verás como se va Toma, coge tú, ya verás que es fácil Remueve un poquito Y ya verás como se va fundiendo el chocolate Con la temperatura De la mantequilla Pues está muy rico Claro que está rico Mira, esto lo hacemos así Eintegramos la mantequilla Con el chocolate Es muy, muy, muy sencillo Ya de hecho ya casi está Ya lo habéis hecho Todo el trabajo duro Ya lo habéis hecho Y como ya tenemos la crema ¿Veis? Que ya está hecha Bueno, lo que vamos a hacer Es mezclarlo con los huevos Y tal Aquí Coge ahí la bandeja Lo voy a echar yo Para no tirar nada Vale Y así luego ya lo batís vosotras Yo primero, vale Mira, va todo No, yo Vamos a aprovechar todo este chocolate Que está aquí Que es buenísimo de la muerte Esto, si quieres, luego lo dejas Y te lo comís tú Vale La super fan del chocolate Vale Y mientras aquí Batimos eso Tiene que quedar todo Bien, 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 bien Batido Cuidado Cuidadito Ana Que no se caiga Ahora Esta es mi parte favorita Está muy rico Ya tal cual está Ya se podría comer Porque eso No deja de ser una crema De chocolate O con unas latillas Pero lo que vamos a hacer Es hornearlo Para que Se haga por fuera Y quede líquido por dentro Me toca Sí Venga Para que no os penséis Tenemos un cucharon Voy a ver Chocolate Está bien rico Pues ya tenemos listo Vamos a llenar Lo que podamos Lo que nos llegue De los moldes Porque hay muchos Pero importante Tenemos que precalentar el horno A 200 grados Durante 10 minutos Por lo menos Para cuando metamos Los moldes Esto quizás es lo más complicado Del Kulam Porque hoy lo vamos a hacer Dos de ellos Para probar Y medir lo que es el horno Para ver si se hacen bien Y el resto lo vamos a congelar Y los vamos a poner En el horno congelados Durante 10 minutos Esto solo lo vamos a hacer Durante 6-7 minutos Ya veréis que ricos Igual que rellenar Un helado Un helado Madalenas Pero más cantidad Más cantidad Eso Más Más Que aquí hay que rellenarlos Con chocolate Más chocolate Aún Es rico Con el chocolate Así 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 Con ese Ya llega Que eso es un Señor Kulam Un señor Kulam Sí Que bonito Y es que me falta uno Así A desmoldarlo A desmoldarlo Ahora vamos a desmoldarlo Y si no se desmolda bien No pasa nada Porque esto va a estar Igual de rico Esto es la prueba Para luego hacer Todos esos que hay ahí Vale Entonces Veis que está como hecho Parece un flan Parece un flan Pero no lo es Entonces Aquí lo tenemos Súper bonito No me digáis Que no es bonito Y os voy a dejar Que os peléis Por la cuchara Entonces Venga Que os doy otra cuchara Romperlo Romperlo Muerto Muerte por chocolate Venga a comer Qué mala Sí Quema un poquito Bueno le dejaréis algo para papá ¿No? No Bueno despediros Buen Adal Feliz Navidad Preparar un culán de chocolate En casa Es súper súper sencillo Con las pito pito Gorborito Venga hasta luego Adiós Qué rico Que está bueno Hacemos todo Hablando Bien Cuando Venga Hablando Estudia La Trabee Hus Urub Hablando Gracias.